Hola amigos, bienvenidos a Marís y Explores. Hoy desde la Feria Medieval de Tordesillas, en la provincia de Valladolid. La famosa e importante Feria Medieval de Tordesillas. La cual se celebra desde el año 1994. Desde el quinto centenario del Tratado de Tordesillas. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Tordesillas en Galana para la ocasión. Acompañadme en esta aventura. Acompañadme en части Feria Medieval de Tordesillas. Lo estánON Soñata de Tordesillas. Lo han pasado. Esto es muy importante. Aguantada. Y otros efectos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos artículos de madera artesanal. ¡Gracias! 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 Detiene como Another ¡Mis다! ¡Gracias! ¡Gracias! أنا Aquí tenemos un carro de varas, un antiguo carro de varas, con calabazas del otoño, tipo Halloween, de Halloween. Y artículos artesanos antiguos, como estas cestas que ya tienen sus años. Una antigua silla de montar, una escoba de terrados, una escoba vegetal, que se utilizaba en la época medieval. Ahí vemos los garios o las orcas, y aquí está el carro de varas. Y aquí está el carro de varas, y aquí está el carro de varas, y aquí está el carro de varas. Y aquí está el carro de varas, y aquí está el carro de varas, y aquí está el carro de varas. ¡Ay, mira la cola de este! ¡Vamos! 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 ¡Ay, mira la cola de esta! 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 ¡Ay, mira! ¡Ay, mira la cola de esta! ¡Ay, mira la cola de esta! ¡Ay, mira la cola de esta!